Hoy te tengo que hablar Y me vas a escuchar Que tan bajo llegaste Con tus intenciones de niño fatal Eres sucio sin miedo No respetas el juego No te mueves por nada Y te comes las ganas de verme llorar Para darme consuelo Ya no quiero tristeza No seré más tu peza Ya no soy una niña No compro tus cuentos de tiempos atrás Dime, dime si tú no me quieres Para morirme en la pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme en la pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar Yo ya no soy una niña Y ya no puedes jugar Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar Esta vez yo te lo juro Que me la vas a pagar Eres un aburrido Pobre tonto perdido Tú no enciendes mi llama Tu cuerpo se apaga Frente a una mujer Eres sucio sin miedo No respetas el juego No te mueves por nada Y te come las ganas De verme llorar Para darle consuelo Ay, sí Dime, dime si tú no me quieres Para morirme en la pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme en la pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme en la pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme en la pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar ¿Quién es el tío? Bien, yo ¿Y tú qué más vas a hacer? Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar ¡Ay, adiós! ¡Ay, adiós! Te juro, te juro, te juro, te juro, te juro Vas a pagar Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar ¡Gracias!